Y ahora damos paso a las preguntas de razonamiento lógico-matemático. Ana va a la frutería a comprar manzanas. Al observar el precio se da cuenta que si compra ocho manzanas le faltarían 40 pesos. Y si compra tres le sobrarían 50 pesos. La cantidad de dinero que tiene Ana es... Listo, profe. Ejercicio de álgebra para comenzar con esta ronda de matemáticas. ¿Cuánto dinero tiene Ana? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Vamos a ver. Lo más importante es darle nombre a las variables. Tenemos el dinero que tiene Ana y cuánto vale una manzana. Entonces, sabemos que ocho manzanas son más de lo que Ana tiene. Exactamente 40 pesos más de lo que Ana tiene. Pero, tres manzanas son 50 pesos menos de lo que Ana tiene. Entonces, tenemos dos ecuaciones de codo incógnita. Vamos a resolverlas. La mejor forma de resolverlas es... Vamos a restarlas una de la otra. Aquí me queda ocho menos tres da cinco M. A menos A da cero. Cuarenta menos menos cincuenta da noventa. Entonces, M, el precio de la manzana lo podemos hallar. Es noventa sobre cinco. Y este M lo puedo meter a cualquiera de estas ecuaciones para resolver el precio de la plata que tiene Ana. resolviendo a que Ana tiene 104 pesos. La respuesta correcta, entonces, es la C. Literal C, entonces, para esta primera pregunta de razonamiento lógico-matemático. Diez puntos para Hilda. De la institución educativa, técnico-industrial, Jorge Eliezer Gaitán del Carmen de Viboral. Ganador de la cuarta final regional de las Olimpiadas del Conocimiento en Antioquia, Juan Esteban Orrego, del municipio de Campamento. Tú eres el finalista del norte antioqueño. Ya haces parte de la selección Antioquia del Conocimiento. Celebra junto a su familia. Abraza a tu familia, Juan Esteban. Es un orgullo. Realmente es un pelado, un niño, 14 años. Talento lo tenemos en todas partes. Campamento, en particular, ha sido un municipio que ha sido golpeado duramente por la violencia. Pero del municipio que ha sufrido tanto sale un campeón de Antioquia del conocimiento. Y el mensaje es el mismo. No hay necesidad de destruir. Dejemos que construyan. Y este es un ejemplo. La segunda pregunta correspondiente a matemática, la pregunta es la número 6. La figura ABCD es un cuadrado de lado 2 centímetros. Los puntos medios de los respectivos lados son I, H, E y F. El perímetro del área sombreada es... ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, nos dicen que tenemos un cuadrado de lado 2 centímetros. Aquí hay 2 centímetros y 2 centímetros. Y estos son puntos medios. O sea, que nos dividen cada lado en dos partes iguales. Entonces, aquí vamos a tener 1, 1, 1 y 1. Y además, aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, este triángulo es rectángulo. Podemos usar Pitágoras. Tenemos entonces que esta hipotenusa va a ser raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso nos da raíz cuadrada de 2. Y este de acá es igualito. Entonces, también mide raíz de 2. Por lo tanto, el perímetro de la figura sombreada va a ser 1, 2, 3 y 4 que miden 1. O sea, 4 más 1, 2 que miden raíz de 2. Cuando usted lo hace todo parece supremamente fácil y sencillo. Ustedes allá en casa espero que estén tomando nota. Vamos a conocer los resultados. La respuesta correcta corresponde al literal B. 10 puntos para Mayler, 8 para César y 8 para Jimena. Por el momento, estos 3 muchachos y estas 2 muchachas ganaron. Cada quien ya tiene 2 millones de pesos para llevárselo como su regalo. Y qué me falta decir. Me falta decir algo. Todas las veces que yo he entregado cheques, he dicho una frase que es la última. Estos cheques sí tienen fondos. Un aplauso para nuestro gobernador. Así es, en Antioquia no se pierde un peso. Y aquí tienen su cheque por 2 millones de pesos. Oh, oh 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 ¡Oh, oh, oh! Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.